A continuación, Comunicación y Lenguaje, Sexto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arreola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Identificación de los tipos de lectura para el área de Comunicación y Lenguaje de Sexto Primaria. Antes de iniciar, recuerda lavar tus manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. También puedes utilizar gel antibacterial. Si sales de casa, utiliza la mascarilla. Si en casa hay una persona con discapacidad, estos temas le ayudarán a ejercitar habilidades como la memoria, habilidad lingüística, de concentración y comunicación. Te recuerdo que debes de tener tu cuaderno, hojas, crayones, marcadores a la mano para que puedas tomar nota de este tema. Si aún no lo tienes, ve rapidito a traerlo. Y le vamos a dar las gracias a Mauricio, quien está en la interpretación de Lengua de Sexto. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muy bien. Ahora sí, ¿estamos listos? Perfecto. Antes de iniciar con este tema, recordemos un poquito que hemos visto sobre la lectura. En un tema anterior vimos que la lectura es un conjunto de palabras que expresan una idea, un pensamiento. Y hay diferentes tipos de lectura y cada una nosotros los hemos aplicado y lo hemos utilizado en distintos escenarios. Hoy vamos a ver seis de los tipos de lecturas que utilizamos constantemente. Entonces, vamos a iniciar. Tenemos que la primera lectura es la lectura oral o la lectura en voz alta. Es la que nosotros hacemos cuando leemos un texto en voz alta. Y es para varias personas o para nosotros mismos. Cuando lo hacemos para nosotros, esto lo que necesitamos es memoria y concentración. Muchas personas utilizan este tipo de lectura para estudiar. ¿Sí? Fíjate que si tú quieres recordar algo, lo tienes que leer en voz alta en varias ocasiones para memorizarlo. También está la lectura silenciosa o subvocal. Aquí no emitimos ningún sonido, pero mentalmente sí lo hacemos. Necesitamos más concentración, más atención a lo que estamos leyendo. ¿Por qué razón? Porque como solo lo llevamos con la vista y la mente, si nos desviamos un poquito de la lectura, entonces perdemos la concentración de lo que estamos haciendo. Este tipo de lectura puede ser personal o individual. Tú me dirás, pero eso es igual. Personal, fíjate que no. Personal es cuando yo decido qué leer por mi cuenta. Imaginemos que tenemos este libro. Este lo va a decir la maestra que lo tenemos que leer. Pero, por aparte, yo quiero leer este otro libro. Esta es mi lectura personal. Y aparte es cuando la maestra nos asigna un libro. Ahora bien, individual va a ser cuando estemos en un grupo y nos piden que leamos un fragmento, un párrafo o bien un par de oraciones de ese libro. Esa es una lectura individual. También la podemos hacer subvocal o oral. Tenemos la lectura selectiva. Te has dado cuenta o recuerdas cuando buscas una palabra en el diccionario, ¿qué estás haciendo? Con el dedo sigues la letra y empiezas a buscar la palabra hasta que la encuentras. Estás seleccionando las palabras hasta llegar a la que tú necesitas. Significa que no lees lo anterior, no le prestas atención a las palabras. Solo estás buscando lo que a ti te va a servir. En este caso también podemos ver los ejemplos en la sopa de letras. ¿Has hecho ese ejercicio? Bueno, pues hay un cuadro, varias letras y tú buscas palabras. Este tipo de lectura es selectiva. No lees las demás porque solo estás enfocada en una o en varias palabras que estás buscando. Tenemos también la lectura reflexiva. Este tipo de lectura nos ayuda a reflexionar. Vamos a leer de manera concreta, de manera eficaz y preguntándonos, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué tengo que estudiar o por qué lo tengo que leer? De esta manera yo voy a leer todo el documento o todo el libro o el párrafo analizando la lectura, reflexionando sobre la lectura. Tenemos también la lectura coral. ¿Has escuchado este tipo de lectura? ¿No? Bien, te explico entonces. Este tipo de lectura es cuando varias personas están leyendo el mismo texto, al mismo tiempo, del mismo tono de voz y con la misma atención. ¿Qué significa esto? Que todos llevan la misma lectura. Que todos llevan la misma lectura. Utilizan la misma tonalidad y entonación. En ocasiones también utilizan la voz para dramatizar lo que están leyendo, de forma coral. Significa que todos al mismo tiempo lo están haciendo. Si no lo has hecho, sería bueno que lo practiques en casa. Con las personas que tengas a tu alrededor. Y por último tenemos la lectura dramatizada. Este tipo de lectura es aquella que nosotros leemos un cuento, pero utilizamos a los personajes y los dramatizamos por medio de la voz. Si tú estás leyendo un libro, un cuento, y cada personaje tú le vas a dar una interpretación, un tono de voz diferente. Esta dramatización la puedes hacer de forma individual o grupal. Si es grupal, cada persona debe de tener un personaje que va a utilizar cuando le corresponda hablar. Bien, pero no importando el tipo de lectura que hagamos o que realicemos, tenemos que tener en mente tres momentos de la lectura. El primero, antes de iniciar a leer, tengo que estar motivado, motivada a leer. ¿Por qué quiero leer? ¿Para qué me va a servir esa lectura? Segundo, tengo que conocer un poquito del vocabulario para que me llame la atención. También tengo que activar mi mente. Significa que tengo que pensar que esto me va a servir de algo. Después, durante la lectura, nosotros tenemos que ir prediciendo qué puede pasar. Por ejemplo, si es un libro, ¿de qué se trata el libro? Puedo ver una portada y decir, ah, tal vez este libro trata de cocina, porque tiene comida o tiene la palabra recetario. O si vemos este libro y leemos el título, dice El ángel del abuelo. ¿Qué consideran ustedes de qué puede tratar? Si vemos la imagen, lo podemos asociar con el título. De esto se trata durante la lectura. Ir leyendo imágenes, textos y tratar de relacionarlas. Después de la lectura, yo voy a comprender de qué se trató. Si llegué a la misma conclusión del inicio, si tuve razón o no sobre el texto, la lectura y las imágenes tenían relación, voy a aprender un nuevo vocabulario y esto me va a permitir crear un nuevo texto. Y más importante, que la lectura que yo hice anteriormente, la voy a relacionar a la vida cotidiana. ¿Qué fue lo que yo aprendí y qué me puede servir según lo que yo leí a lo que estoy aplicando o viviendo en ese momento? Bien, aparte de esos tres momentos, tenemos estrategias. Sí, por ejemplo, un muestreo. ¿Qué es el muestreo? Bueno, tenemos aquí una gama de libros. Puede ser por colores que me llame la atención o el título llamativo, o puede ser por alguna imagen que de igual manera me puede llamar la atención, analizarla por medio de las palabras o el título del libro y ubicarla. ¿De qué tratará el libro? Si me llama la atención, entonces puedo continuar con mi lectura. Vamos a ver con la predicción. En la predicción yo voy a tratar de adivinar qué sucede con los personajes. Puede ser también que yo trate de adivinar con el título. Si dice huevos verdes con jamón, ¿qué título es ese? ¿De qué trata? ¿Habla de comida? ¿Habla de algún personaje? Entonces, si me llama la atención, voy a hacer una predicción. ¿Qué tipo de libro es? Después voy a hacer una anticipación. Significa que yo me voy a anticipar a una palabra porque ya es conocida. Esto significa que cuando estoy leyendo y conozco el vocabulario, ya a veces doy por hecho lo que continúa en la lectura. También puedo decir que esto me va a servir para decir ¡Ah, por eso a este personaje le pasó! ¡Ah, por eso estaba llorando! Entonces, conforme va la lectura, voy a ir descubriendo situaciones que se están dando. También vamos a ir con la confirmación. ¿Qué significa esto? Aquí, en este momento de la lectura, yo voy a confirmar si lo que dije al principio del título y las imágenes tenían relación con mi hipótesis. Si hablaba sobre recetas o hablaba sobre un ángel o hablaba precisamente de alguna comida o de qué exactamente hablaba el libro. Y si lo llego a confirmar, entonces significa que leí correctamente y he analizado la lectura. Tenemos la inferencia. ¿Qué significa la inferencia? Significa que aquí yo voy a crear, voy a inventar un nuevo idioma o un nuevo estilo según la lectura. ¿Por qué razón? Porque cuando no está clara la lectura, mi mente puede divagar y pensar, tal vez por esta razón el personaje se fue de casa o tal vez por esta razón el barco se hundió. No, entonces mi mente va a divagar y puedo inventar un sinfín de escenarios que posiblemente no sea lo que esté en el libro, pero sí lo puedo utilizar para la imaginación. Seguidamente tenemos el monitoreo. En este nosotros vamos a comprobar qué aprendimos, qué leímos y cómo lo hicimos. Sí, y también vamos a verificar de qué manera nosotros podemos aplicar lo leído a nuestra vida. Muy bien. Tengo aquí un par de ejemplos de tipos de lectura. Están con un pequeño margen. ¿Por qué razón? Para que ustedes se den cuenta que esta es una lectura en pirámide y esta es una lectura en sombría. Normalmente no se hace la sombra, pero para que ustedes lo lograran comprender de esta situación es que yo lo remarqué. Entonces, vamos con esto. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, mal contento, quiso al rico avaramiento descubrir de una vez la mina de oro y el tesoro. y hallar en menos tiempo más tesoro, abriendo el vientre descontado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina perdió su huevo de oro y no hay un mina. ¿Cuántos hay que teniendo bastante enriquecerse quieren al instante? Abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos que sólo en pocos meses cuando se contemplaban ya marqueses contando sus millones se dieron en la calle sin calzones. Bueno, este tipo de lectura ¿qué aprendemos? En primer lugar, es creativa. Está en una forma diferente que de forma horizontal. También, si podemos darnos cuenta, lleva una enseñanza. ¿Qué enseñanza nos dejó esta lectura? Así es, que debemos ser agradecidos con lo que tenemos. No precisamente porque nos va bien, ya vamos a salir de toda nuestra situación incómoda o limitante, sino que nosotros podemos ir avanzando poco a poco y estar agradecidos. Ese es el secreto. Bien, tenemos también aquí esta otra lectura que dice, la vida y el destino son sabios. Te llevan hasta donde ir. Algunas veces parece que vas hacia abajo, pero es ahí donde llegas a aprender algo nuevo. Depende de cómo usas el aprendizaje, así que vive, usa todo a tu favor. Vive al día. Este es sólo tuyo. En esta vida sólo avanza el que sabe usar a su favor y no el que se deprime y sucumbe ante una realidad que no comprende. Y es incapaz de aceptar la experiencia que es el resultado de años de aprendizaje y sufrimiento y dolor que dan inteligencia al buen pensador. ¿Qué comprendemos con esta lectura? Significa que no importa la situación en la que estemos, puede ser muy mala, pero ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender cómo liderar nuestras preocupaciones, cómo mejorar nuestra situación y si te das cuenta, ambos textos tienen un mensaje que es de tener buen ánimo ante las adversidades. Ahora bien, te voy a mostrar aquí un pequeño libro. Tú puedes hacer uno en casa, puedes hacer los dibujos que tú quieras y narrar una pequeña historia. ¿Qué ves acá? ¿Qué parece? ¿Una casa o una carpa de circo? Así es, es una carpa de circo. Entonces, vamos a contar una historia basada en un circo. ¿Te puedes imaginar? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos aplicando los pasos de antes, durante y después de la lectura. Bien. Ahora, ve la imagen. Así es, es Dumbo. ¿Ya conoces la historia? Perfecto. Entonces, va a ser más fácil para ti. Ahora bien, vamos a inventar una pequeña historia similar a la que estábamos viendo o que ya conocemos. Lo bonito de un cuento con imágenes es que tú puedes utilizar las palabras para decir lo que quieres decir. Empecemos. En un circo que llegó a la ciudad, una elefante dio a luz a un bebé elefante. Todos muy contentos siendo la sensación, todos querían apreciar al pequeño elefante. Mientras se dieron cuenta y pasaban los días, el pequeño elefante era especial. No era como los demás elefantes. Tenía unas orejas enormes, cosa que a todos les pareció una broma. Sin embargo, no era divertido. Como todos se reían, pensó el dueño, ¿qué tal si lo ponemos con los payasos? Y así causa más sensación. Pero el pobre elefante sufría y no quería estar con los payasos. De pronto, un buen día, lo pusieron en el show de los elefantes, en la cima de la torre de elefantes. Casi se caía cuando extendió sus orejas y salió volando. Toda la multitud contemplaba el majestuoso elefante. Muy bien. ¿Es igual a la que tú sabías? No, claro que no, porque este yo lo inventé. Pero tú puedes hacer uno similar o mucho mejor que este. Puedes leer cualquier libro que tengas en casa. Puedes hacer tu propia historia por medio de imágenes y narrarnos esa pequeña historia. Y todos en casa van a estar contentos de escuchar lo que tú estás haciendo. Y recuerda los momentos de la lectura. Antes, durante y después. la lectura la puedes hacer de forma oral, silenciosa, puede ser coral, con todos los que estén ahí leen un texto al unísono, o puede ser dramatizada. Recuerda que todo lo que tú trabajes debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Si te gustó este tipo de lectura, de igual manera puedes buscar un texto y crearlo en una forma divertida. Y lo puedes compartir con los demás. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.